Muy buenas, bienvenidos a TheMarketGames y bienvenidos a Obama in Wonderland Y la historia dice así, la malvada reina roja ha capturado a Alicia y planea cortarle la cabeza Ingresa al país de las maravillas para rescatarla antes que sea demasiado tarde Así que vamos a darle a jugar y continuar Y en lo que carga quiero dar un saludo especial a los miembros exclusivos y al super miembro ¿Vale? Que es el miembro exclusivo sería Lucas Castillo, Elkark y Unpro Y el super miembro exclusivo es Agustín Ezequiel Álvarez Y si tú quieres ser saludado al igual que ellos, entre otros beneficios Te invito a unirte al canal, el botoncito lo encuentras al lado del botón de suscribirte si no estoy mal ¿Vale? Y ahí puedas encontrar los diferentes beneficios que tenemos el miembro exclusivo El super miembro exclusivo y el miembro nivel Dios ¿Vale? De momento, si no les cambio el nombre, así se llamarán de momento ¿Vale? Y pues, después de esta promoción, vamos a darle a empezar Y dice, nada como un paseo por el jardín de la casa, blanca para relajarme Ok Al fin te encuentro, mamá, no sabes lo difícil que fue encontrar tu jardín Ok, la número uno dice, no quiero ser irrespetuoso, pero los conejos no hablan Número dos, ¿Cómo lograste burlar a mis guardias de seguridad? Y número tres, ¿Por qué me estás buscando? Vale, vamos por la tercera ¿Por qué me estás buscando? A ver, después sí, ¿no? Verás, vengo del lejano país de las maravillas en busca de tu ayuda La malvada reina de corazones ha capturado a Alicia y planea cortarle la cabeza Tienes que venir conmigo al país de las maravillas y derrotar a la reina de corazones Claro, yo les ayudaré ¿Qué tan difícil puede ser? Solo tendrás que enfrentarte a tu peligroso y enorme A un peligroso y enorme dragón llamado, no sé qué ¿Dragón dijiste? Santas zanahorias con chocolate Ya son las 6 pm, debemos darnos prisa ¡Vamos! Ok, ok, ok Pues vamos, déjenme en los comentarios qué nombre tenía el dragón Porque no lo alcancé a leer, ¿vale? Antes quiero ver si no dejo nada acá Eh, no, 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 pues no Entonces vamos a avanzar A ver qué será Y... Aquí adentro, me imagino yo Así de fácil Parece un hueco muy profundo Y pues sí, elegí uno ¡Oh, oh! ¿Qué, qué, qué? ¿El mazo? ¡No, no, no, no! ¡Era para caer! ¿Qué? ¿El que sea? ¿O elegí bien? Vale, o sea que Me deja sorprendido Porque no sé En qué ayuda Este objeto Si pude haber agarrado otros O sea, ese detalle Ese detalle es muy bueno, ¿vale? Entonces vamos a tomar este trampolín Ah, no, para seguir agarrando más objetos ¿Paraguas? ¡Ay, cambiarlo! Espera, entonces Déjame ver Ok, ok, ok Esta es la última, ¿vale? ¿Qué tenemos? ¿Algo bueno? ¿Algo bueno de acá? Ah... Si me quedo ahí pensándolo No importa el tiempo O que hago sin tomar nada A ver Una lámpara Un cuadro Eh... Un foco Un jabón Un pan Un yunque El paraguas que tomamos Y el sillón En queso Y un puyo a la brasa Ok, tomemos el que sea Y luego regresamos Y necesitamos otra cosa Ok Tomé el primero Tomé el primero, ¿vale? Por instinto tomaré el primero Vamos a ir a la derecha A ver si eso me funciona Cerradura Y cerradura Eh... Primero intentemos hablar con esta cerradura A ver qué tal Hola Hola Al parecer tiene el sueño muy pesado Jeje Hablemos con la otra cerradura Esta sí está despierta Hola Hola Ok Número uno ¿Sabe dónde puedo encontrar a Alicia? Y número dos ¿Por qué tiene la cara alegre? Lo primero Porque estamos buscando a Alicia, ¿no? Vamos a ver qué nos dice No sé nada al respecto Pues estuve de vacaciones Seguro Mi amigo Dormilón Sabe algo Ok, gracias Ah, amigo mío Obviamente Ya sé cómo lo despertamos Con la bubuzuela Si no estoy mal Entonces Estamos Tenemos que venir Y estar regresando Y saltar ¿Vale? Y estar tomando los objetos La bubuzuela Esto es lo que yo imagino, ¿no? La bubuzuela Vale Y con la bubuzuela Vamos a ir aquí a la derecha Y bubuzuela para ti ¿Vamos? Vamos Muy bien Suena como camión, ¿no? Sí que son ruidosas las bubuzuelas Ok Y ahora hablemos con él A ver qué nos dice Buenas tardes Buenas noches ¿Qué se le ofrece? Ok ¿Sabe por qué tiene la cara de cansancio? Sería la primera pregunta Y la segunda ¿Sabe dónde puedo encontrar a Alicia? Y es la que vamos a hacer ¿Vale? Y nos dice Alicia La reina de corazones La tiene prisionera en su palacio ¿Cómo puedo llegar al palacio? Ah Me volví a sartar ¿Puertita María? ¿Cuál puertita María? La puertita María que está detrás suyo Ok Qué extraño Juraría que antes no estaba Siempre estuvo ahí Solo que no querías verla Pero está cerrada Seguro que necesitaré una llave La llave la encontrará en la mesita que está enfrente suyo Qué extraño Juraría que la mesa tampoco estaba ahí antes O sea O sea Todo va apareciendo Ya no me interrumpas Que te trataré de dormir nuevamente Ok Prometo no molestarlo más Vale Otra vez Volví a saltarme Otro diálogo Igual Por favor Así como en el gameplay anterior Dejen en los comentarios Que me salté Porque no 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 me di cuenta Y No creo que sea apropiado ¿Y las llaves? Espera Yo creo que hay que hablar con él De nuevo Habla Él no tiene que decir lo de las llaves ¿No? ¿Sabe algo de las mesas mágicas? Sí Exacto Él tiene que saberlo ¿Vale? ¿Mesas mágicas? Sí He oído hablar de ellas Si pones una herradura de oro sobre la mesa Ganarás un objeto útil Y así funcionará Buen dato Gracias Por nada Ok Entonces si tenemos que regresar A tomar la herradura entonces Que teníamos aquí en el trampolín Así que vamos a ver Que 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 sucede ¿No? Así que Salta por favor Muy bien Y la herradura aquí está Vamos a tomar la herradura Caemos acá Vamos a la derecha Ok Y colocamos la herradura En la mesa mágica Muy bien Vamos 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 Y aparece la llave Perfecto Tomamos la llave Dámela Muy bien Llave para abrir la La puertecita Perfecto Y Y bien Bingo Ok Intentamos entrar No puedo pasar por esa puerta Es muy pequeña Hablamos otra vez con el de la cara feliz Ok ¿Sabe algo de verdad? ¿Por qué tiene la cara alegre? Ajá Por fin le voy a preguntar ¿Por qué tiene la cara alegre? A lo mejor sirve de algo Es que mis vacaciones estuvieron estupendas El único perjudicado fue mi amigo que se quedó a cargo Y tuvo que trabajar más de la cuenta Así es la vida Dice Ok Pero necesitamos Algo para pasar Porque no podemos pasar ¿Cierto? No hay forma Ah Se puede ver Nada más Ok Una botella Tomémosla Vale 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 Ok Y ver que dice Bébeme Dice Ok Y tomar o agarrar Tomar Vamos Vamos Sabía que era para eso O todos lo sabíamos Y entramos Y llegamos a un nuevo mundo Muy bien Tenemos aquí un champiñón A ver que Que nos dice Un hongo Perfecto Que más Que más Que más Que más Que más Que más Solamente Si dejo algo Regreso Avanzamos Una oruga Sabía Algo más Que podemos tomar No Entonces hablamos Con la oruga Sabía A ver que nos dice Buenos días Señor oruga Oh Ok ¿Qué? ¿Qué? Lástima Un turista más Quedé sorprendido Por el sapo Comelón Pero eso No lo sabíamos Era evidente Que íbamos a perder Trata de no ser Tan confiado La próxima vez Ok 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 Entonces Espera ¿El hongo? No Mejor me voy De este lado Sería lo más lógico ¿Vale? No No te vayas Por ese lado No 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 Esquiva 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 No No me lo esperaba No me lo esperaba No me lo esperaba Vale 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 Ok Trata de no ser Tan confiado La llave La botella La botella Que la botella La agarre El aquí No Espera Esto Y esto Perfecto Un hongo Aquí Y lo dejo acá Perfecto Buenos días Señor oruga Ah ok Muy bien Muy bien Muy bien Y más pequeño Y ahora Y ahora si de ese tamaño No me puedes hacer nada Ahora es un sapito Inofensivo Ok Perfecto Muy bien Ahora ¿Lo puedo tomar? Fuchila Fuchila Ok Bueno Ahora si hablamos Con el señor oruga Buenas tardes Señor oruga Dime Obama Que quieres saber Primero Como sabe mi nombre Y Lo segundo Que fue primero El huevo La gallina O tercero Como puedo recuperar Mi tamaño normal Creo que lo tercero Es lo más evidente Pero me da mucha curiosidad Lo de mi nombre Quiero saber Como sabe mi nombre Saber tu nombre No es realmente importante ahora Lo importante es saber Si eres quien realmente Crees que eres No entiendo Crees que eres el Obama Que viene a rescatar a Alicia Cierto Creo que si Sin ánimos de ofender Me parece que por ahora No eres el Obama Que rescatará a Alicia Yo solo decía Es que el conejo Olvídalo No Vale Ya no perdamos el tiempo Y vamos a preguntarle Lo tercero Que es lo de Como puedo recuperar Mi tamaño normal Vale Entonces vamos a Preguntarle eso Y nos dice Nada mejor Que el hongo colorado Para recuperar Un tamaño normal Y donde consigo Un hongo colorado Estoy parado Sobre uno Si comes El lado de arriba Recuperarás tu tamaño Original Así como es la parte De abajo Te convertirás En lo que más deseas Interesante Información Muchas gracias Ahora debo marcharme Adiós Obama Adiós Ok Tomamos esto Entonces ¿Se puede? Por lo visto Es un hongo mágico Y la parte de abajo Perfecto Ya tengo Lo más Ya tengo Un pedazo De cada uno Entonces Aquí puedo recuperar No es necesario Que me vaya A otro sitio ¿Cierto? Ok Entonces Me voy Vale Entonces Tamaño Normal Comer Vale Perfecto Y ahora ya estamos En Y tomo uno grande Y vuelvo Ah ok Vale Vamos a ir Solo así Y vamos a ir A la derecha Perdón si me quedo Pensativo Vale Entonces Vamos a entrar Acá a la casa Del conejo Si no estoy mal Si es que se puede Claro que Claro está Ya ve No Eh Está muy alto Puedo ser Puedo ser más grande Incluso Eh El de arriba Es para Al ser más grande Ya pues Ya estoy En mi tamaño Normal No puede ser Espera Espera Vuelvo a tomar Uno de estos Vale Por si acaso De hecho puedo tomar La rana Ya no Vale Entonces Ya no Ya no Ya no se puede crecer Más de lo que estamos Yo buscaba ser un gigante Saben Entonces voy a ver El pedazo de hongo este Aquí me convierto No pasó nada Que raro O sea que si quieres ser Obama No Vale Entonces ya no más O sea solo Tomamos eso Y ya vemos que de momento No Hay un momento adecuado Para cada una de esas cosas Comerlas Ok Bueno Está bien Está bien Entonces me voy No me quedo Uh aquí hay una zanahoria Espera Espera Vale Tenemos esto acá Pero vamos a regresar Y tomar la zanahoria Menos mal me di cuenta A tiempo Ah no es para abrir Ah perfecto Entonces tomamos la torta Vale Y aquí tenemos un encendedor Excelente Aquí hay una puerta Seguro será el baño Veamos Ok No dejamos nada Que me pueda Tiene elevador Perfecto Que excelente Una cómoda Que guarda un secreto En serio Yo pensaba que era un despertador No la puedo abrir Quizá le vamos a intentar De otra manera Tampoco La llave El encendedor Encender Las velas No Ah No se puede Hablándole No hablo con cómodas Y poco más O sea que regresamos luego ¿No? De alguna manera Tenemos que hacerlo Espero que Lograrlo de otra manera Después Bueno Vamos a irnos a la izquierda Y a lo mejor Ya iremos viendo Aquí a la derecha Vale Y Aquí una ruleta Hablamos con este señor ¿Qué es? No se que es Buenas tardes caballero Va Va a alquilar mi ruleta No estoy seguro Entonces circule por favor No quiero mirones En mi negocio ¿Su negocio? Si claro Ah Ok Un momento caballero Pero para utilizar mi ruleta Primero debe pagarme Utilizar su ruleta ¿Qué va? Solo estaba mirando los dibujitos Ah Disculpe usted Por un momento Pensé que quería usarla gratis Yo jamás Hasta luego Ok Entonces Aquí hay algo que puedo tomar De él Pues no de él Pero tenemos ya lo que es Una pimienta Puedo tomar su varita No quiero meterme en problemas No quiero meterme en problemas Vale, vale, vale Algo más que dejamos por acá De momento creo que no Así que iremos aquí arriba Primero A ver Qué puede suceder Vale ¿Qué dices? Al parecer es un camino mágico Y este de aquí a la derecha Dime Que no es mágico Vamos Este no lo es Vale Tenemos hongos Tenemos esto de acá Una sonrisa Aquí va a estar el gato Si no estoy mal No creo que sea apropiado Hablemosle Hola ¿Cómo puedo llegar Al castillo de la reina De corazones? Vale Esa pregunta Es lo más fácil De todas Solo tienes que cruzar La puerta De este árbol Muchas gracias Por el dato Ok Pues cruzamos ¿No? A ver La puerta Está cerrada Bueno Ya no te Yo no te dije Que estaría abierta Si ya todo se abre A las 5 pm Ok Desafortunadamente En este mundo Siempre son las 6 pm Siempre Un minuto y 37 segundos Más tarde Este es un balón Pero como está muy alto No puedo Y no hay otra forma De obtenerla Espera La pimienta Mira Yo tengo En mi imaginación Que La cómoda Está Viva Y si la hacemos estornudar Abrirá sus cajones ¿Y con qué la vamos a hacer estornudar? Con pimienta Dos ojos Una boca Demasiada coincidencia No me lo creo Veamos Sí 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 Mi imaginación Funcionó Vamos Vamos Perfecto Me siento extraño No Crecí Ahora sé cómo se sienten las tortugas Cabal Qué raro Pero ya podemos tomar esto ¿No? Que es un balón de fútbol Y llega alguien Santa Las gartijas voladoras Una tortuga gigante No soy una tortuga gigante Lo que pasa es que Una cómoda mágica Me estornudó cerca Y me agrandó Suele ocurrir A menudo Pero casi nunca Sobre todo Si estás dentro De la extraña casa Del conejo blanco Ya me di cuenta Cambiando de tema ¿Me puede ayudar A recuperar mi tamaño? Nunca he achicado tortugas Pero supongo que algo Podría hacer Por cierto Me llamo Billy Ok Yo me llamo Obama Mucho gusto No quiero apurarte Pero te agradecería Si te dieras Si te das prisa Ya voy Ya voy Ya voy Qué apuradas son las tortugas Gigantes Hoy en día Jajaja ¿El controlo a él? ¿Sí o no? ¿Lo controla él? Por fin controlamos a alguien diferente Y eso lo tenemos Que darle Recuperar Que recupere su tamaño Nada más Vamos Recuperarlo Muy bien ¡Funcionó! Ya hice mi buena acción del día Ahora me voy a hacer la siesta Ok Perfecto Vete a hacer la siesta Y tenía buena puntería La lagartija Billy Entonces vamos a ver Qué tomamos de aquí Solo uno De todos Ok Y hay que leerlo ¿No? Dice Ok A ver qué invoqué Pero Pero ¿Esto es lo que dice? ¿Se puede ordenar las letras? No No entendí Ni Michi Ni Michi Ni Michi A ver El reloj no Ya le abrimos Todo demás Hablarle no Vale ya está Lo que no sé Es qué vamos a hacer Con Con esto Porque De momento no tengo Idea De qué puedo hacer Así que vamos a A ver Vamos a regresar Supongo A ver Qué Qué se puede hacer Me falta otra pieza De la de arriba Vale Y poco más Poco menos Cinco minutos Cinco minutos más tarde Espera Mira lo que Espera Espera Estaba bien Que me reflejé un billete Ok Con eso Va Con eso Ya lo hicimos Con eso Ya lo hicimos Vale Ahora sí le pagamos Al señor de acá Vale Al caballero Ok Espero que este billete Alcance para poder Alquilar su ruleta Señor dodo Es un dodo Ok Por fin un cliente Ya me estaba preocupando Claro claro Que alcanza Mi ruleta ahora está A su disposición Gracias Ok Entonces Es que Que puedo hacer aquí Girarla nada más Ah Hacia qué camino Queremos ir Aquí Entonces vamos a A ir aquí Y vamos con ellos Twindle Eh Twindle Ah ok Hablemos con cualquiera De ellos Vale A ver qué nos dicen Muy bien Hola caballeros Me están Me están hablando A mí No es cierto Me están hablando A mí Que sea Me parece O ustedes son gemelos Por qué se pelean tanto No quieren ayudarme En esta aventura Sería el tercero Que más me ayuda Vale Eh No me ayudarán En mi aventura Bueno Ya que lo pone De esa manera Lo haremos Nunca está De más Un poco de ayuda Pues ya no O sea Me los puedo tomar Sí Es cierto Los dos Vale Tenemos a los dos Entonces avanzamos Y ahora Lo giramos Acá Vale Y ahora vamos a ir ¿A dónde es? No sé dónde Al huevo Umtidumtí Hablamos con él Con Umtidumtí Buenos días ¿Qué sucede? ¿Qué lleva en la bolsa? Número dos No te cocina el sol Número tres Me provoca Hacerme un momento Contigo Wow Pues lo primero Que lleva en la bolsa A ver qué tal Eh Nada No es de tu incumbencia Parece que esconde algo Eh Puedo venir a hacer algo Con ellos al respecto No Pastel No Balonazo Un balonazo ¡Pum! ¿Te has vuelto loco o qué? Es que me encanta el fútbol Y no resistí la tentación de ver si le podía pegar Ese es el problema de vivir en Wonderland Hay mucho loco suelto Ahora devuélveme mi bolsa Lo siento amigo Esa bolsa está en el suelo Y por lo tanto no tiene dueño Definitivamente estás loco Ya no quiero saber nada contigo Pues veamos que tiene la bolsa Abrir Y tiene vocales robadas por Unti Ah ok Ya no puedo hablar con él Podemos volver a hablar con él Me parece o se te cayó tu bolsa No sirves de arquero Lo primero Me parece o se te cayó tu bolsa Gracioso eres Entonces solo lo No sirve de arquero No sirve de arquero Seguro siempre te eligen al último en las pichangas Jejeje Ok Porque no te vas a ver si está lloviendo en la oficina oval Ya lo molesté demasiado creo Ok Ya no puedo hacer nada más con él Así que nos vamos de regreso Vale Y Ahora quiero ir a otro sitio Vale Y es a Donde la liebre es loca Oh Perfecto Vamos a ir ahí Donde la liebre es loca Vamos a ver que dice Oh tengo incluso una bolsa vacía Oh pues Hablemos con el sombrero loco A ver que nos dice Que hora es Que está celebrando Y en World of Land está todo loco Que hora es Creo que me funciona más Vale Que hora es Por lo de la puerta Por lo de la puerta Vaya pregunta Por supuesto que son las 6pm Como todos los días A toda hora Por supuesto que si En World of Land son siempre las 6pm Hora del té Como así sucedió eso Es que en el tiempo Es que el tiempo se enfadó Porque durante la hora del té Me escuchó decir Que yo quería matar el tiempo Pero ya no me Yo no me refería a él Sino que era una expresión Para decir que estaba aburrido Desde entonces el tiempo Ya no quiere andar Y por eso son siempre Las 6pm Hora del té Casualmente la única manera De ir al mundo del tiempo Es a través de la silla En la que estoy sentado Interesante historia Vale Con la línea loca Puedo hablar A lo mejor me dice algo Hola Chau Esta loca Esta de remate Esta loca Esta liebre Esta de remate Creo que dijo Esta loca De remate Ah no no Si dijo eso Podemos tomar cosas Intentemos tomar cosas A ver si me sirve Entonces tenemos mantequilla Que más tenemos Espera espera Yo no puedo tomar esto A pesar de que me activa Nada más Nada más Nada menos Nada más Nada menos Nada más Nada menos Nada más Nada menos No puedo Podría ser arriesgado Con los locos Nunca se sabe También vale Entonces hablemos Con él ahora Y le pidemos Con el tiempo ¿A qué se dedica? ¿Qué tal está celebrando? ¿A qué se dedica? Sería lo Lo que cambió ¿No? ¿A qué se dedica? Hago sombreros Interesante ¿Y qué hace con la plata Que gana vendiendo sombreros? Hago más sombreros Evidentemente Mi estimado Claro Como no lo supuse Ok Necesito la silla ¿No? O sea Mejor no arriesgarme A un encuentro inesperado Vale ¿Cómo tengo esa silla? Vuelvo a hablar con él Vale Voy a hablar con él De nuevo De nuevo Que está celebrando Ajá Ajá Estamos celebrando Mi no cumpleaños Es hoy ¿Sabes? No cumpleaños Ajá Wolderland Wolderland Están locos A eso hay que preguntarle No Todos no lo están Solo hay dos Aficientes que no lo están Ya decía yo Que tenía que haber Alguien Cuerda ¿Y quiénes son? ¿Yo? ¿Y yo? Ajá Ok Gracias por el dato Sí como no Vale Ya no podemos tomar Nada más Sillas 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 Nada Nada Vale Algo que le podamos dar Al sombrerero Que me ven acá Bolsa vacía El pastel A lo mejor ¿No? El pastel era así Con algo de No sé Aquí y aquí ¿No? Vale Ya regresaremos luego Ok Ya tenemos Oh espera Espera No 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 Espera ¿Por qué no? Me ayudas a leer esto A lo mejor tú No Esto de aquí Y que lo lea Ah no O que lo lea la liebre A lo mejor por estar locos Si pueden No no pueden Vale Solo será mi curiosidad Ahora volvemos Con la Ruleta Y ahora Vamos a ir A la falsa tortuga Vale Vamos a ir ahí A ver que nos dice Y eh Una tortuga Hablemos con ella primero Y luego vemos que es esto Vale Eh no estoy seguro Que animal eres Porque es falsa tortuga Necesito tu ayuda Porque estás triste Sería lo tercero Si no sé mal Porque estás triste Porque toda la vida He querido ser una tortuga De verdad Y por más que trato No puedo Veré que puedo hacer Antes quiero tomar estos Y le vamos a dar La parte del hongo Que te convierte En lo que quieres ser Y tenemos una catapulta Y creo que sea esta Un pez Del tronco Del hongo Le voy a dar esto Y que se lo coma Para que pueda hacer Lo que ella quiera hacer Tengo algo Que te hará sentir mejor A ver Cómo no Me siento diferente Así Perfecto Eso fue genial Vale Muy bien Ahora le podemos hablar A lo mejor Ahora te ves más feliz Que antes Necesito tu ayuda Un segundo Me imagino yo Que ya Por favor Por favor Necesito tu ayuda Después de lo que hiciste Por mí Lo que sea Estoy en una Una importante misión De rescate Si tienes algo Que me pueda ser útil Será bienvenido Tengo algo Que guardé De cuando pertenecí Al ejército De la reina blanca Quizás lo necesites Gracias Vale Muy bien Y tenemos esta Dinamita Para con esto Me imagino yo No No lo necesito todavía Pero esto y esto No Tampoco Entonces Algo más Que le nos pueda pedir Ya me dio un objeto Mejor la dejamos en paz Vale Tenemos todo Ahora Hacia dónde Ahí El divino Misterio El huevo Ya Este ya Donde la liebre Es lo único Que nos queda Nada más Entonces vamos a ir aquí Vale Y Aquí Y aquí No Si lo enciendo Muero ¿Cierto? Una de mitad A punto de estallar Lánzala Aquí Ay Me hagas flotar a mí Hostia Vale Por lo visto No eres muy cuidadoso Con los artefactos explosivos Si, si Yo me lo imaginé Pero Entonces ¿Dónde puedo colocar esto? Y esto O una pista Dame una pista ¿Sabes? ¿O qué puedo hacer con la catapulta? ¿El pastel? ¿La bolsa? La bolsa Y esto Las letras Los hermanos A lo mejor Me pueden ayudar en algo Dije lo mejor Pero no creo Estar seguro Necesitamos A ver Ah, espera Vocales Y esto Si Letras Porque faltaban letras Ahora leer Bandersnatch Bandersnatch Aquí y aquí Aquí y aquí ¿Quién es Bandersnatch? Esa es una excelente pregunta Podemos aprovechar Para tomar otro pedazo De De esto ¿Vale? Vale Perfecto Y ahora Vamos a la derecha Vamos Algo Algo tiene que funcionar Tiene que ser La torta Aquí Sabía En ese espacio Vamos Vale Vale Feliz No cumpleaños Obvio Tiene sentido Feliz No cumpleaños A mí A ti Qué emoción Es la torta De cumpleaños Más Apetitosa De toda mi vida Y cuántas tortas Te han regalado Ninguna Al menos Esta es la primera Ok Una dinamita Más Por acá No Pues no Sin dinamita Bueno Entonces Encender las velas Hablo con él De nuevo A ver Eh ¿Por qué mejor No se cambia de lugar Para que esté Más cerca De su torta? Perfecto Eso 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 me ayudará ¿Vale? ¿Por qué no mejor Se cambia para que esté Más cerca de su torta? Es cierto Tienes toda la razón Lo haré Ahora mismo Qué obediente Resultó el sombrerero Ok 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 Y ya puedo irme Aquí entonces Nada más Y estamos en el tiempo ¿En serio? Vale Una flora maría Y me imagino que otra flora maría Vale Hablemos con ellas A ver qué nos dicen Hola Quiero ver al señor del tiempo No se puede A menos que me digas La palabra secreta La palabra secreta Debe ser esta Díselas Bandersnatch Ajá Funcionó Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entramos Y el señor del tiempo Hablemos con el señor del tiempo Esto es un asalto Jajá ¿Dónde estoy? ¿O por qué la cara amarga? Pues sería lo tercero Que funciona más Usualmente Eh ¿Por qué? Dice que tiene cara amarga Porque ha sido amenazado de muerte Creo que Te estás confundiendo Ya hablé con él Y me explicó todo Al decir matar El tiempo Se refería A que pase la hora ¿Ah sí? Entonces me precipité Le debo una disculpa Al sombrerero Ya cuando lo veas Hacen Hacen las paces Ok Pero espera Necesito que sean Las 5 ¿Quién soy yo Para intentar modificar El tiempo Que hablo de nuevo Con él ¿Cuántos años tienes? ¿Puedes ponerte A las 5 pm? De hecho Tengo curiosidad De cuántos años tienes Eh Todos Los sospeché De un principio Obviamente Entonces ahora Si puedes Puedes ponerte A las 5 pm Lo haría Pero mis amanecías Están oxidadas Por no haberse movido Tanto tiempo Mmm Algo de grasa No te vendría mal En la mantequilla Creo que tengo La solución Para su problema De oxidación Ok Que refrescante Ahora si podré mover Mis amanecías Perfecto Eureka Ya son las 5 pm Muy bien Y ya está Poco más Poco menos Ya nos ayudó bastante Y Nada más que tomar De aquí ¿Cierto? Eh Si Regresamos Nada más que tomar De aquí ¿Cierto? Eh Espera Espera Hablo por ellas Ya abrieron La entrada Ok Vale Ya estuvo Entonces Regresamos acá Y Nada más Solo me voy Para ir a la puerta Así que vamos a la puerta De toro Toro Hill A ver La 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 Ya está abierta Perfecto Vale Vamos a Entrar Y Tenemos este puente Un pájaro gigante Si hablamos con él No creo que quiera Platicar Así que Una catapulta No vendría mal Acá ¿Cierto? Crucemos Crucemos ¿Por qué? Oh 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 Vale 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 Hostia Madre mía Vale El pájaro es muy veloz Tendremos que encontrar la manera de sorprenderlo Sorprenderlo Eh Ok Ok Sería lo siguiente Eh Esto Agarrar y dárselo No Encender Como siempre Ah Y lanzarle Esto Y lanzaselo Bien brother Bien brother Perfecto Y Ja 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 Ya tenemos pollo rostizado Ok 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 Y tomamos el pollo rostizado Ya tenemos eso Y esto no se puede tomar Así que vamos a la derecha A ver que más viene Uff Un perro Tranquilo Tranquilo Esto Agarrar Y mezclar con el pollo Perfecto Y Estoy aquí Vale Dáselo Que se lo coma Vamos Perfecto Tiene que ser este pequeñito Pequeñito Vamos Y Bien brother Bien brother Bien Ahora si El viejo truco del pollo rostizado con brebaje empequeñecedor Ja ja Lo podemos tomar No lo creo Hablar tampoco Vale mejor no pierdo tiempo Y Sacamos la espada de Arturo No O no se de cual será Si Ah pues que fácil la sacó Ni siquiera se tuvo que esforzar Ok Vale La espada Y poco más Solamente Así que vamos a la derecha A ver que hay Y tenemos enfrente el castillo Pero nos espera un enorme laberinto Así que vamos A darle Oh Vamos con ellos Perfecto Boom No pensé que fuera tan bueno en los bolos Je 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 Y no pensé que si lo resolucionaría No lo creo Ni hablar Ni nada Vale Mejor vamos a avanzar Espero no necesitar otro más O donde estará el otro Que no lo veo Así que Aquí solo avanzo ¿No? O una catapulta aquí Me imagino que si Si me lo imaginé El área demasiado despejada Como para una catapulta Perfecto Y que vamos a lanzar Ah al otro Porque como ellos se hacen Se hacen bola Y pues bola para la catapulta ¿No? Entonces Eh Supongo ¿No? No No Bueno Primero voy a avanzar Para quitarme la duda ¿Vale? Así Con eso ya Madre mía Ok Nunca podrás derrotar a mi Jack Averwakia Así se llama El dragón No creo que sea buena idea Ah Yo Me voy a lanzar ¿Qué? Yo mismo No No La espada Pero Bueno Ahora Ese dragón sabrá Lo que es bueno Y Sin cabeza Parece que El dragón Perdió la cabeza El dragón perdió la cabeza ¿En serio? Vale Amigos Naipes La malvada reina roja Ya no tiene poder Pues su dragón Howard Howard No sé qué Ya está muerto Ya no tienen por qué temerle Ahora a sus liebres No lo escuche Y no confíe en él El forastero espadachín Tiene razón El dragón ha sido derrotado Ya no tenemos nada que temer Además La reina roja Siempre nos ha tratado mal Y nos amenazaba Con cortarnos la cabeza ¿Por qué mejor No eligen a Alicia Reina de Wonderland? Estoy seguro Que reinará Con justicia y sabiduría No lo escuchen Soy su reina Les ordeno que no lo escuchen A partir de hoy Tendremos una nueva reina Felicitaciones a Alicia Reina Alicia Mejor dicho Gracias por rescatarme Y por haberme liberado Wonderland Te promete que reinaré Con justicia y no sé qué más No me cabe la menor duda Alicia ¿Vale? Buen trabajo Te doy las gracias En nombre de todos los habitantes De Wonderland No fue nada Conejo Si hay algo que pudiéramos hacer por ti Solo dilo Quisiera regresar a casa Para estar con mi familia Eso se puede arreglar fácilmente Siempre serás bienvenido Mamá Mira atentamente Mi reloj Tienes sueño Mucho sueño Ahí estamos ahí de nuevo ¿Vale? Y nos levantamos ¿Qué sueño tan raro tuve? Soñé con naipes Soldados Gatos invisibles Y liebres locas Debo estar trabajando demasiado Para alucinar de esa manera Ok Y algo sucederá Me imagino yo Ahí está el conejo Gracias por ayudar a Obama A salvar Wonderland Si te gustó esta aventura Ingresa a www.inkagames.com Donde encontrarás muchas más Hasta la próxima ¡Gracias!